El partido será el sábado, por tanto, sin Tomás Cardona, que no podrá jugar por problemas con su pase internacional y con la plantilla aún muy lejos de ser definitiva. De los descartados, solo de la Bella tiene una salida pactada, aunque no es oficial todavía. Mantovani, Raúl Fernández, Serna y Cristian Herrera aún siguen en la disciplina amarilla y quedan por llegar dos fichajes. Eso sí, ninguno de ellos será Boateng o jugadores de ese nivel económico. Creo que todo queda en anécdotas y está muy bien que todos nos preocupemos en intentar poner nombres importantes sobre la mesa, pero también tendríamos que ser conscientes de lo que somos, quiénes somos, dónde estamos. Bueno, mañana concederá la rueda de prensa previa a los partidos PPML, el técnico amarillo, pero vamos a adelantar una respuesta que dio ayer en la radio oficial del club. ¿Quién es que el margen de los tres recién descendidos, al margen de esos tres descendidos de primera división, el Tenerife tiene ventaja sobre el resto por la venta de Luis Milla? Ya ha habido respuesta en la orilla blanquiazol. Dejando a parte español, Leganés y Mallorca, creo que todos tenemos un montón de problemas. Solo el club que consigue vender, como por ejemplo el Tenerife, que consigue vender a Milla, le da oxígeno y parece que está un poquito por delante de los demás. Tengo un máximo respeto a PPML, igual que el entrenador, como no puede ser de otra forma y por su experiencia, pero quizá intenta pasar la presión al lado contrario o la hacerla de enfrente. Bueno, yo creo que hay que tener tranquilidad, cada uno con su presupuesto, hacer el mejor equipo posible. Bueno, pues Juan Carlos Cordero también habló de...